en la agenda política y mediática vuestras reivindicaciones todos los días y no sólo un día del mes de noviembre. Gracias por pedir insistentemente a los gobiernos más esfuerzos en educación, más esfuerzos en sensibilización y en endurecer los castigos para que nadie nunca quede impune. Las administraciones tenemos el deber de responder con ese mismo nivel de implicación y os aseguro, os aseguro que este gobierno de la provincia así lo ha asumido desde el primer día junto a Favir y con todos aquellos que en esta materia nos han pedido ayuda. Estoy convencido que llegará el día en que la violencia de género deje de abrir telediarios pero entre tanto, esta provincia, la provincia de Castellón, jamás se tapará la boca, ni los ojos, ni los oídos ante la más mínima muestra de violencia. Y para ello contamos con la contundencia, con la voluntad y con los recursos de este gobierno provincial. Gracias a todos por vuestra presencia. Es mi discusión y el presidente que nos habla. ¿Soy vosotros? ¿Soy los miembros? Gracias a su delegado y a todas las autoridades que hay en el país. Nuestra hija Rocío fue asesinada por su expareja. Por eso nosotros, desde Favir, hemos decidido luchar para eliminarla. Está aumentando alarmantemente. En los seis primeros meses del 2015, las violencias de género no se han considerado a vuestra amiga o compañera. ¡Aplausos! 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 La primera vez es solo no mirar, pues sonreírse y esperas impaciente que comiese. Cuando lo hace, la tercera vez vino como un flechazo, unidos cada madrugada, siempre haciéndome el amor y nos presentó. Pasaban los meses y yo no quería ver a nadie. Cada noche permanecía sentada.